Hoy escucharemos la historia de el encuentro íntimo entre Ignacio López Tarso y María Félix. Ignacio López Tarso reconoció a María Félix como una mujer que le pudo mucho, pues no quedó indiferente ante su belleza. Tarso, el actor del cine de oro, murió el sábado 11 de marzo a los 98 años. Pero antes de irse de este mundo, narró la ocasión en la que tuvo un encuentro íntimo con María Félix. La interacción formó parte de una película llamada La Estrella Vacía, pero aunque fue en la ficción en la vida real, el histrión terminó enamorado de la doña. Así lo confesó en una visita que realizó al programa Monse y Joe, que se transmite por Unicable y es conducido por Monserrat Olivier y Yolanda Andrade. Al conversar con las presentadoras, el protagonista de la película Macario, habló de las bellas mujeres con las que compartió cámaras durante el auge de su trayectoria. Fue así como el longevo intérprete recordó a María Bonita, la artista sonorense que en su momento fue considerada la mujer más bella del mundo. Me he enamorado de todas las actrices guapas con las que he trabajado. Me enamoré de María Félix. Hice una película con ella en donde le hacía el amor. Así lo explicó López Tarso. Ambos actores colaborarían juntos en ocho películas, entre las que destacan Juana Gallo, La Generala, Sonatas, La Cucaracha y La Bandida. Fue en la estrella vacía donde ambos tuvieron que intimar como parte del libreto. Pero al comenzar a grabar, el actor del cine de oro sintió muchos nervios. Le decía frases de amor, la acariciaba, la tuve que besar. Me decía, ¿estás muy nervioso? Y yo le dije, sí, sí señora. Ella me decía, no me digas señora, dime María. Como el historiador no lograba concentrarse, María Félix mandó sacar a toda la gente que estaba presente en el estudio de grabación y se quedó a solas con su colega. De esa forma, él logró tomar confianza para llevar a cabo lo establecido en el libreto. Me decía, bésame sabroso, agárrame fuerte, apriétame, compórtate como un hombre, cabrón. Yo estaba muy tímido. Esa mujer me pudo mucho. La agarré, le abrí la boca y le metí la lengua. Al contar la anécdota, Monserrat Olivier y Yolanda Andrade no pudieron evitar emocionarse por la forma en que se dio la escena subida de tono entre ambos histriones. Luego de ese episodio, Ignacio López Tarso quedó enamorado de María Félix. Sin embargo, nunca se formalizó un romance entre ambas figuras del cine de oro y toda la química quedó en los sets de grabación. Y bien amigos, con esta historia llegamos al final de nuestra emisión. Esperando haya sido completamente de tu agrado y la hayas disfrutado tanto como yo. Quiero hacerte la invitación para que te suscribas al canal, le des like y actives el botón de la campanita para que no te pierdas de las mejores historias. Nos vemos en el siguiente video. Gracias, hasta la próxima y chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!